¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están el día de hoy? Yo muy contento porque estamos festejando el Día del Padre, así que aquí comenzamos! Y bueno, mis queridos camaradas que me están escuchando esta bonita tarde, quiero darle las gracias por suscribirse a este canal, darle like a los videos y activar la campanita, ya que hace poco creé un canal de TikTok y es una aplicación amigos que no estaba muy relacionado yo con ella, pero una vez que empiezas a ver ese contenido de TikTok y empiezas a ver a diferentes creadores de videos en esa plataforma, en esa aplicación, te invito a que la descargues si no la has descargado. Estamos como arroba charlyblogs5, por aquí les está apareciendo para que vayan y me sigan, está muy muy gracioso el contenido que hemos hecho por ahí. Puedo confesar que soy adicto a TikTok, me declaro fanático de la aplicación. Y algo que me he dado cuenta es que se crece de una manera muy rápida y como son videos cortos, puedes hacer 5 o 6 videos en un solo día, incluso 10. Hay tiktokers que hacen incluso 15 videos al día, está de locura amigos, los invito para allá. Un ejemplo del gran crecimiento que puedes tener es este video que tiene más de 450 mil vistas en tan solo unos días. De algo que nadie hasta el día de hoy puede explicar. Y para comenzar con el tema de hoy, el día del padre, como ya lo acabas de ver en el título, pues quiero decirles que tengo el honor de ser un padre. Pues tengo dos hijos, un niño y una niña. La niña que tiene 4 años va a cumplir 5 y el niño de 10 años que va a cumplir 11. Por lo cual, sé a lo que les estoy hablando, a ti papá que estás viendo el video y a ti familia que tienes un papá en casa y quisiste festejarle el día del padre. ¡Que lo único violento sea el perreo! ¡Wow! ¡Qué bueno! Y enhorabuena. Estoy muy contento, miren, mis hijos me regalaron estos desodorantes en aerosol que huelen muy rico. Muchas gracias, mis niños. Como niños siempre tenemos la ilusión de dar algo a nuestro padre y pues a ti persona quiero decirte que si tú ya no tienes a tu padre, pues puedes ser de ayuda o de bendición para las personas, los padres que te rodean dándoles una buena palabra y festejándoles con una visitada, a tu abuelo, a cualquier parte. Yo en lo personal, el story time que les tengo el día de hoy es de lo que me pasó hoy en el día del padre. Habitualmente, amigos, año con año habíamos tenido una comida, un desayuno buffet invitado por algunas personas que año con año nos organizaban a diferentes padres y nos la pasábamos muy, muy a gusto conviviendo los hombres en ese desayuno buffet. Y créanme que se extrañó este año debido a esta contingencia que hemos estado viviendo pues están cerrados los restaurantes, no admiten multitudes, están abriendo paulatinamente ya saben, al 30% o envíos a domicilio. Es algo que se extrañó en lo personal en mi vida este día del padre. Se aprovechan de mi nobleza. Pero sin embargo, algo muy interesante fue que a pesar de todo esto pude tener a mi abuelito. Por aquí les está apareciendo una imagen de mi abuelito que es una persona ya bastante mayor de edad lo cual pues le doy gracias a Dios por permitirme un año más de vida junto a él. Qué dicha, qué placer. Yo a mis 28 años que tengo en este momento poderles decir Abuelito, qué bueno que estás vivo, que Dios te tiene conmigo. Eres mi segundo padre porque gracias a Dios tengo a mi padre Bernabé Linares que también les está apareciendo por aquí una imagen en la cual me tomé el día de hoy y estuvimos compartiendo el día del padre con él. Una felicitación a ti papá por la educación que nos diste a mí y a mis otros dos hermanos y a través de este video se los quiero decir. Y amigos, tengamos la amabilidad, tengamos el... que se nos quite ese temor de como acercarnos al padre, amigos. No nomás el día de la madre o no nomás la madre podemos darle a saber nuestros problemas sino nuestro padre. Muchas de las veces ellos están muy experimentados en la cerca de la vida y si tú eres hombre te podrá dar un buen consejo. Acuérdense que los consejos del padre son los más importantes y los que más tienes que atesorar porque imagínate el consejo del padre a diferencia del consejo de un amigo que quizá pues no sea lo más correcto. Me desperté el día de hoy contento porque sabía que era un día especial y dije pues voy a ver a mi papá, voy a ver a mi abuelito, a mi familia porque acostumbramos juntarnos en la familia. Ya saben que los mexicanos somos de... hay muchas fechas que se festejan y estuvimos deleitándonos ahí con una buena carnita con mi papá en la mañana y nos echamos una chuletita, un este guacamolito con su cebollita, con su chilito, con su tomatito. Sí, como no. Como Dios manda. Y hasta me volvió a dar hambre, amigos. Bastante deliciosa. Que por cierto, gracias por ese desayuno, papá. Hombre, los hombres. ¡Eso es cierto! Y no sé ustedes, amigos, pero la familia siempre tiene la costumbre de juntarse y jugar a la lotería. Para los que no son mexicanos, la lotería es un juego muy tradicional mexicano en donde vas tachando ciertos personajes que el gallo, que el catrín, que es este que les está apareciendo por ahí. Estuvimos jugando también. ¿Y para qué les digo todo esto, amigos? Muchas de las fechas importantes son para eso. Para unir la familia. Para cualquier excusa que tengamos, poder dar un gracias a nuestro prójimo, un buenos días, aquí estamos familia. ¿Cuántas veces no tenemos el tiempo de estar con la familia? Y más que el día del padre, yo lo veo como eso. Como el día que le puedes decir, papá, gracias por lo que me diste la vida, por lo que te has preocupado por traer el alimento a casa. Y gracias, con ese abrazo y con ese gracias, con esa llamada a distancia, tú que vives en Estados Unidos y tienes a tus padres acá en México o en Sudamérica, o no los tienes cerca. Con esa llamada, créeme que estás haciendo mucho. Créeme lo que estás haciendo mucho. En serio. Porque yo a mis hijos, gracias a Dios, pues los tengo chicos y tienen toda la vida conmigo. Jamás me he separado de ellos, gracias a Dios. Y pues los puedo abrazar a diario, decirles lo mucho que los quiero. Cosas de hombre. Así es que como moraleja de la historia, tu hijo no te olvides durante todo el año de tu padre. Tu padre trata de darle un buen consejo a tu hijo siempre que lo tengas cerca o con una llamada o con lo que sea, porque los amamos demasiado. A Carlitos y a Helen, un abrazo. Mijos, los amo. Y si están viendo este video después, a tiempo después, pues ya saben que su padre siempre los ha querido y he trabajado para sacarlos adelante. Todo lo que tengo hijos es de ustedes, si ustedes lo saben, y para eso trabajo. Para darles una buena educación, para darles ese desayuno, esa comida, esa cena y ese bienestar social y de vida y ese amor que necesitan de su padre. Porque nadie más puede suplir el amor de un padre. Gracias amigo que me estás escuchando por tu apoyo y ya saben amigos, por aquí les va a estar apareciendo mi Instagram, Facebook y TikTok para que vayan y se suscriban. Porque las historias que estoy subiendo por Instagram, amigos, no se quedan atrás. Es mi hermano el retrasado Pírate de aquí Pírate de aquí ya Gracias familia, espero que se hayan pasado un buen día del padre Este fue un pequeño story time De lo que yo hice el día del padre Y un consejo para ti Para lo que puedes hacer con tu padre Pues gracias familia, nos miramos para la próxima Actívense amigos, bye Ah no sabía que decir Y que más, no le di nada No sé que decir ¿Prometes no reírte? Si, lo prometo